Para crecer el Perú necesita ampliar sus mercados, lograr cada vez mayor inversión minera, petrolera, gasífera. Por eso los invito a invertir en el Perú. Vengan los empresarios norteamericanos a instalar sus fábricas, vengan, confiando en que vamos a tener seguridad de largo plazo, que no será interrumpida por ningún trastorno político. Si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en el Perú. Ciertamente... Aplausos 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 Aplausos